Hola, ¿qué tal? También va a estar el tema de Hay Amor, pero sí, estrenar no entiendo, me encanta, es un disco que me tiene muy emocionada, una producción musical y visual, porque físicamente sale el 18 de noviembre, entonces ahí va a traer un DVD también, así que el que lo compre físicamente va a tener el DVD dentro con el CD. Bueno, quería preguntarte, ya estamos entrando prácticamente, ¿has hecho algunos ajustes a tu vestuario en caso de que Ryan se vuelva a emocionar y te quiera abrazar o algo así? Porque ese fue un momentazo. Ese fue un momentazo, Ryan me cargó y yo me acordé de cuando el Señor de los Cielos me abrazó en Premios Tu Mundo y el zipper de mi vestido se rompió, entonces yo dije, no, qué bueno que este vestido no trae zipper porque seguro se hubiera roto, pero me gustan esas cosas espontáneas, emocionó el Ryan porque es de los que ya están seguros, de los clasificados, y él estaba encantado. Voy a tratar de cantar en alguna de las galas y si clasifico con seguridad voy a abrazarte y a levantarte igual que hizo Ryan. Mejor nomás cárgame, pero no cantes. Chao. Chao.